Hola amigos, bienvenidos a otro miércoles de Rola. Mi nombre es Hugo, para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mi me gusta o creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es nuestro principal objetivo. Me da mucho gusto que nos sigan viendo, que compartan nuestros videos y bueno, muchas gracias a todos los que nos ven semana con semana y gracias por compartir. Esta semana es muy especial, les traigo unas recomendaciones increíbles, aunque me siento un poco malito la verdad y perdón si escuchan mi voz medio gangosa, pero no puedo fallarles con los miércoles de Rola. Las recomendaciones que les traigo esta semana están imperdibles, la verdad son proyectos que valen mucho la pena escuchar, así es que estoy seguro que si no les gusta, dejo de hacer videos. Mi primera recomendación viene desde Los Ángeles, California, es un solero increíble que tuvimos el placer de conocer, con el proyecto de Mexican Dog Weiser estuvimos ahí con Marcelo Tijerina, Ulises Lozano y Myron Glasper. Pero esta vez les traigo un proyecto alterno que se llama Myron Annie, que vale mucho la pena checar. Desde muy temprana edad, Myron comenzó con clases de coro y piano, es un excelente bailarín y bueno, comenzó a viajar como corista, donde conoció a la otra parte de su proyecto que se llama Erin Cook y es la otra parte de este gran proyecto que se llama Myron Annie, viene directamente de New Jersey, empezó su carrera cantando en fiestas familiares, tiene una extensa colección de discos de DJs y después de trabajar en distintos proyectos se logró juntar con Myron Glasper y en 2008 lanzaron su primer canción, Cold Game. Y bueno, con su primer disco lanzado llamado Broadway en 2013, han sido un gran éxito por todo Estados Unidos. Bueno, les dejo el video de su canción que se llama On Broadway, que es una joya, tienen que ver a Myron cantar, bailar, este proyecto está increíble, que por cierto, a Myron te mandamos un saludo, el lunes fue su cumpleaños, así es que muchas felicidades, te estamos viendo pronto por acá y mucho éxito. Mi siguiente recomendación viene desde Bogotá, Colombia. Desde muy pequeño inició con su gusto por la música tocando batería, guitarra, incursionando desde muy pequeño en distintos géneros, influenciado por el rock, soul, reggae y boleros. Su nombre es Juan Pablo Vega, quien estuvo nominado por el Grammy Latino en 2014 por Nuevo Mejor Artista. Su primer álbum lanzado a final del 2013 llamado Nada Personal, lo ha llevado a destacar a nivel Latinoamérica con canciones como despedida y nada personal, canción de la cual les dejo el video, que la verdad tienen que checar, ya tiene más de 3 millones de vistas en su canal de vivo. Y bueno, demostrando así que en Colombia se hacen muy bien las cosas, así es que chequen este talento, chequen a Myron Glasper, les dejamos aquí sus links abajo. Son dos grandes talentos que valen mucho la pena checar. Y bueno amigos, muchas gracias por seguir, espero que les gusten mis recomendaciones. Recuerden darle like al video, compartirlo con sus amigos. Les mando saludos a todos los que andan por ahí, a Jess, a distintos amigos que andan ahí por Facebook. Muchas gracias por seguir los miércoles de Rola, no olviden checar el cual es tu rock, también sigan a mis amigos de Ralente y Films en todas sus redes sociales. Y bueno, muchas gracias por seguir aquí, nos vemos el próximo miércoles, hasta la próxima. No olviden darle like, estoy enfermito y les di mi miércoles de Rola, ayúdenme, ayudarme.